Muy buenas a todos chicos y chicas de youtube, aquí les traigo un nuevo video Estamos aquí en el primer capítulo oficial, el video anterior era para ver si les gustaba el juego O como era el juego, para que les mostrase pues el juego en si Y este va a ser el primer capítulo de nuestra nueva serie Y vamos a darle su lugar uno a uno porque esta serie está recién comenzada chicos No tengo nada en esta serie, porque ya lo vieron en el capítulo anterior que yo morí Así que pues estoy recién empezando y va a ser una serie desde el principio Y se lo apoyan siempre con muchos likes y siempre llegamos a la meta de 15 likes En todos los videos de Don't Starve yo traeré siempre capítulos de Don't Starve Pero cuando dejen de llegar esas metas voy a tener que dejar de traerlo Así que bueno, comencemos, ya saben como es el juego, tenemos que sobrevivir por los días En la noche tenemos que tener una fogata, si no nos morimos Y vamos a encontrar los misterios del mundo de Don't Starve Que la verdad que tienen demasiado misterio Y he visto videos de personas que han llegado a 4000 días Y vamos a agarrar también flores Porque estaba viendo que con los pétalos de flores hace que hagamos una corona de flores Y eso hace que no nos baje la cordura Porque tenemos que tener la cordura alta siempre chicos, ya lo deben saber Así que bueno, vamos a buscar lo que sería por aquí Vamos a buscar arándanos por aquí primero Arándanos, no sé como si, uvas, no sé como se debería llamar eso También he aprendido otra cosa nueva que antes no sabía Y era que los, mira un vao por ahí Y era que también que los pájaros cuando están durmiendo en la noche Y tú tienes una fogata cerca puedes matarlos Y que te dan comida, eso es lo que no sabía Que se dormían Porque es que en el día No No puedes matarlos O sea, huyen y salen volando de ti Así que bueno, vamos a buscar lo que sería Necesitamos pajitas Y necesitamos Piedritas Para hacer madera Es muy importante Y por el lugar que estoy No veo nada de esto Por el lugar que estoy No veo nada de esto Y eso es lo que me está preocupando un poquito ya Mira, por aquí hay pajita Menos mal que hay pajita por aquí Porque esto me va a servir mucho Perfecto Y no veo nada para Ok, flores Pero no veo Mira, esto me viene muy bien Que sería zanahorias Y por aquí hay pedernal Perfecto Con esto ya podemos hacer nuestra hacha Creo yo, con uno Si, ya podemos hacer nuestra hacha Con uno de pedernal Y hacemos nuestra hacha Y ahora vamos a talar Lo que sería este árbol Y tenemos que hacer todo esto rápido Porque después se puede hacer de noche Y no queremos que se haga de noche, no Así que agarramos esta madera Esta piña Agarramos esto Esta Los maderas Y vamos a agarrar esto Que es como hierba Gras Creo que es hierba No sé Pero se parece una hierba Así que yo le digo hierba Y vamos a picar unos árboles más Porque necesitamos mucha madera Ya Porque si se nos acaba la fogata Tenemos que hacer más fogata Y no queremos morir el primer día Bueno, eso no nos ha dado nada Pero por este Yo creo que se me va a dar algo Y otra cosa que he aprendido También es que cuando cocinas una comida Como por ejemplo Cocinas zanahoria Y no te la comes Se pudre la comida cocinada Y es algo que Pues he aprendido de nuevo Y tengo que ahora Cocinar la comida Que me vaya a comer al instante Así que bueno Por aquí cae Mira, un camino Un camino Esto debe llevar a algún lugar Primera vez que veo este camino Creo que es la primera vez que veo No, nunca me fijé Así que bueno Vamos a ir por acá A ver si nos llevan a algún lugar Yo diría que estamos Más o menos De De ítems Porque necesitamos más ítems O sea Yo pensé conseguir más piedras Y más cosas El primer día Pero ya veo que se está complicando Un poquito Así que bueno Vamos a ir por aquí A seguir el camino A ver si encontramos algo Y vamos a agarrar estos palitos Estas cosas Que vayamos encontrando por el camino Porque serán muy necesarias al final Y también quiero buscar comida Porque es que mira Ya está atardeciendo Madre mía What the fuck ¿Qué pasó ahí? Y Ya está atardeciendo Y necesitamos una fogata ¿Eh? ¿Qué pasa compañero? What the fuck ¿Se vuelve loco? Que verga Bueno, por favor Que esto lleva ¡Sí! ¡Sí chicos! Miren Es una aldea De cerdo Chicos ¡Uf! Esto me viene Muy bien Porque aquí hay cerdos Y pues tienen casitas Y es una buena Un buen lugar Para hacer nuestra casa Y vivir por acá Esto no viene Nunca me había salido Una aldea de cerdos Pero lo he visto En otros youtubers Que tienen estas cosas Así que bueno Mira Ya está atardeciendo Pero todavía podemos Estar por aquí Simplemente que hay que Ya ir preparando La leña Que vamos a ir Teniendo para hacer Lo que sería Mira No veo más casitas Parece que esa es La única casa Bueno Vamos a agarrar Estas piedritas A nuestro No Esto es Red de Munchon Bueno No veo casi Es porque Pues estamos aquí En la oscuridad No es oscuridad Sino que está atardeciendo Y por aquí Hay unos Bueno Aquí ya tenemos Ya sabemos Que hay una caseta Ahí de Una casita de cerdos Y esto es lo que me viene Muy bien Una casita de cerdos Porque nos da compañía Y podemos encontrar El rey cerdo Que si le damos Un gnomo Nos va a dar mucho oro Y eso es muy importante El oro Así que Bueno No veo más casitas De cerdos Y ya se va a hacer De noche Tengo que ir preparando Mi Fogata Y si no veo más casitas De cerdos Voy a empezar a instalarme Mi casita O sea Mi casita No pues Mi fogatita Así que Bueno No veo más casitas De cerdos Ah mira Por ahí Otra casita Por aquí Hay otra casita De cerdo Pig house Examinar No puedo Es su casa Mira Por aquí Hay otra más Por aquí Donde se encuentran Más las casitas Mira Un letrero Y bueno Ya se está haciendo Aquí hay más casas Que allá Vamos a encontrar Esto me viene Muy bien Hay demasiadas hierbas Con demasiada comida Esto me viene Súper genial Chicos Mira por aquí Hay cabezas Creo que son cabezas De cerdo De rana No sé Que también me viene Muy bien Y mira por ahí Arañas Me tengo que alejar De las arañas Ya se está haciendo De noche Así que voy a tener Que Hacerme mi fogata Ya Y voy a agarrar Flores también Para hacerme una corona De flores Que eso hace que No se me baje la cordura Mira Voy a hacer la fogata Por aquí Esto ya tenemos Nuestra fogatita Y vamos a agarrar Esta hierba Por aquí Ya saben chicos Que si me pongo En la oscuridad Muero automáticamente Porque es que En la oscuridad Hay como monstruos Invisibles Mira Que es esto Plantaciones De Eso me viene Muy bien Las aldeas Lo petan Chicos Las aldeas Lo petan Porque es que Tienen plantaciones Y todo Cultivos Mira por aquí Cultivos de flores Por aquí Cultivos de hierba Tienen de todas Las aldeas Así que pues Que me haya sido Una aldea Está muy tocho Al principio De la serie Que me haya sido Una aldea Así que bueno Ya se hizo de noche Así que tenemos Que ir a cocinar Esta zanahoria Y me la voy a comer Porque tengo hambre Perfecto Ok Esto No lo quiero gastar Pero vamos a utilizar Un poquito de palito Para hacer que se encienda Más la llama Eh Perfecto Ahí se encendió Mucho la llama Y nos va a durar Para resistir la noche Así que a ver Con estos pétalos Creo que ya podemos hacer What the fuck ¿Escucharon eso? Sonó algo Súper raro Pero no hay que No hay que Que precipitarse Eso ya es Cosas ahí De Yo que sé De monstruos No sé Pero no hay que Asomarse por ahí Porque es que Es muy peligroso Mira Me viene bien una antorcha Para revisar los lugares Pero de momento No me la voy a hacer Porque veo que va a gastar Mucho espacio Y no No Prefiero No hacérmelo Así que bueno What the fuck ¿Escucharon eso chicos? Y bueno Hay que esperar Que pase la noche Mira Voy a hacer más de comer Porque es que Tengo mucha hambre Y no quiero quedarme Con el estómago vacío Así que también voy a hacer A ver Esto también se cocina ¿No? Y me voy a comer Mucho Mucho Aranda ¿No? O no sé Como se llame esto Blueberry Hasta llenarme el estómago Efectivamente Ya tenemos el estómago Y no quiero gastar esto Y mira Las semillas no las voy a hacer Porque después se pueden pudrir Como se lo dije Y bueno Vamos a seguir Ya se hizo de día Vamos a seguir Con nuestro camino Vamos a agarrar Más florecitas De estas Bueno Aquí va a pasar Un pequeño tirón O sea Un pequeño paro Porque se está guardando Y mira Por ahí podemos ver Cerdos Madre mía Hola cerdos Compañeros La verdad De cerdos lo petan chicos Si 50 es una aldea de cerdos Tienes que ir corriendo A utilizarla Porque es que Las aldeas de cerdos Son geniales Y mira Me agarro todas estas flores Porque nos da Pétalos de flores Y mira Ya podemos hacer Lo que sería Nuestro sombrero De pétalos Que esto nos hace Que la cordura Esté al 200% Y esto En el momento No lo podemos agarrar Pero Vamos a ir agarrando Más Lo que sería Más blueberry Esto Bushberry Y de estos cultivos Me voy a agarrar Unos cuantos A ver Me voy a agarrar Unos cuantos Por aquí Por aquí voy a vivir Chicos Ya está dicho Por aquí voy a vivir Porque por aquí Vivo perfectamente Y sin peligro Porque en el anterior Video pueden ver Que está En un lugar Súper Solitario Y morí Por eso Así que Bueno Vamos a agarrar Todos los cultivos De estos Y me imagino Que esos crecen De nuevo Así que Pues nada Por aquí En este lado Veo que también Hay Mira Setitas Y esto Que es Flores Ok Por este lado Hay una seta Así que por ese lado Después me paso Pero de momento Voy a examinar Este lado Por aquí Y vamos a agarrar De estas Maticas De blueberry Madre mía Vieron Estas matas Son buenas Porque es que Tú las sacas Le sacas Todas las blueberry Y todavía Siguen después Dando más Me imagino Yo no sé Espero que Sigan más Perfecto Ahí tenemos Ya nos faltó Esta Y nos faltó Esta Perfecto chicos Por aquí está La casa La casa De los cerditos Y vamos a ir agarrando Más Chicos Los primeros episodios Son ya Recolectando Materiales Y esas cosas Porque así Son los primeros episodios De los juegos De supervivencia Y vamos a matar El pavo Si podemos Aunque matar Un pavo Ya he dicho Es un poquito Complicado Vamos a agarrar Las blueberries ¿Qué pasa? Compañero ¿Cómo que Cerrar? ¿Qué pasa? What the fuck ¿Por qué huyen De los humanos? ¿Por qué huyen De mí? No sé What the fuck Esto está muy raro Pero bueno Vamos a agarrar Un poquito Más de palitos Y ya dicho Esto Ya estaríamos Un poquito Chetitos Tampoco Hay que llenar Los alimentarios De cosas Inútiles Chicos Porque después Se nos hará Difícil Botar Cosas Que no necesitemos Así que agarramos Maderita Ya Espera Espera Ah Me he olvidado De agarrar esto Y picamos Y picamos Otros árboles Más Si veo Mucho apoyo Y tal vez Cuando termina La serie O antes De terminarla Subo un tutorial De cómo descargar De cómo descargar Este juego Para sus computadores Este juego sirve Para hasta Windows XP O sea Cualquier sistema Pertido La agarra Bueno Linux Creo que también No estoy muy seguro Y también Lo bueno es que Hasta Tu memoria Puede ser de 512 RAM Igual la agarra En mi caso Mi computador Es de 1 GB De RAM Si lo sé Es muy poco Pero O sea Los requisitos Son más pocos Que mi computadora Lo pueden creer Este es un juego Que cualquier computadora Yo creo que lo agarra Así que Le viene muy bien Chicos Y es hasta Windows 8.1 No creo que Siga para Windows 10 Eso ya lo pueden Ustedes Experimentar Y me dicen Si sirve o no Ok Ahora Vamos a ir a ver El mapa Y esto es todo Lo que hemos Ya Experimentado En el mapa Por aquí había Una casita de cerdo Y por aquí había Otra casa Y por aquí está todo Pero necesito buscar Donde es que está El rey cerdo Porque ese es el que Nos intercambia el oro Y esas cosas Por el momento No tengo el gnomo Pero igual me gustaría Localizar al rey cerdo Así que Por aquí no está Por aquí hay una casita Pero no está por aquí Mira cuántos cerditos Hola cerditos Hola Tengo una aldea Una aldea llena Pero llena Pero llena ¿Qué se llama? Llena Mira no 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 Uy un huevo de araña Estamos en un lugar peligroso Chicos Porque Por el huevo de araña Eso Es un poquito Peligroso Mira Uff Que es esto No sé lo que será Spider-Glan Pero yo Y esta otra araña Bueno me la agarro Todo esto me la agarro Porque yo no sé En esencial Que será eso Pero esa otra araña No sé Puede que nos sirva Más adelante Y mira que esta red Está súper tocho Está llena De De lo que sería Bueno por aquí van apareciendo Los monstruos ya En el atardecer Así que Y por ahí tenemos arañas cercas Así que Hay que tener cuidado Mira Esos pavos creo que los podemos matar En la noche No sé Estoy seguro Vamos a intentar matar al pavo Vamos a intentar matar al pavo Eh Muere pavo Vamos Vamos a intentar matarlo Vamos a intentar matarlo Si vieron Perfecto En la noche al parecer los pavos Bueno en el atardecer Los pavos no ven casi Entonces los podemos matar Más fácilmente Así que bueno Vamos a ir por acá Que me faltó agarrar Lo que serían unas hierbas Y terminamos de agarrar estas hierbas Y ya nos iríamos otra vez A la casita Porque ya no No queremos ya Tener peligro Porque tenemos Escucharon eso Tenemos Ah mira por ahí viene la araña Luego hay arañas en ese lado No me quiero acercar por ahí chicos Hasta que esté mejor equipado Con Bueno pues Almadura Almadura no Pero Ropa y cosas así Porque en este momento Tengo la ropa que viene por defecto Que ni siquiera Te protege casi nada Y bueno Me voy a comer un poquito Porque tengo un poquito de hambre Lo bueno es que por este lugar Hay demasiada Blueberry de estas Entonces tenemos demasiada comida Y esto es lo bueno Así que Bueno mira por aquí No ha crecido todavía esto Pero me imagino que con El paso de los días Va a crecer eso Y nada más Nada más por acá Yo iría ya poniendo la fogata Y bueno Vamos a poner la fogata Mejor poner una hoguera No sé que ustedes dirán Mejor si poner una hoguera Porque De la hoguera necesitamos piedras Y es que no tengo nada de piedras Nada de piedras Esto me viene muy mal chicos Por no tener nada de piedras Porque Después vamos a necesitar mucho Las piedras Para hacer lo que sería El pico y otras cosas Así que Bueno estoy muy mal Necesito conseguir piedras Urgentemente Así que bueno Vamos a aprender esto Un poquito más Perfecto Y de momento No voy a cocinar nada Porque chicos Ya quieren Ya les dije que eso se pudre Y nada Bueno What the fuck Los pétalos se comen Los pétalos de las flores Se comen En serio Eso para los pequeños Ah bueno Ok chicos Ya se va a hacer de noche Y tengo que estar preparado Y mira Tengo aquí lo que sería Una corona de flores Que como les dije Me mantiene Bueno tampoco está en 200 La cordura Porque a menudo Que pasa el tiempo La cordura como que Baja un poquito Porque nos estresamos mucho A ver que podemos hacer Por aquí Grass sweet Ah No se va a hacer esto Pero yo lo hago Ah mira Es una ropa Es una ropa Que nos viene muy bien Esta ropa Y bueno Entonces ya tenemos La cordura en 200 Porque ya está Como que Se puede decir que Durmiendo Porque en si no podemos Dormir todavía Porque no tenemos Cabañitas Que creo que las cabañas Es más que todo un mod Pero creo que también El juego hay Tengo que investigar ya Mucho en internet Y después de pasar este día Investigaríamos un poquito más Y terminaríamos el gameplay Porque yo no lo quiero hacer Tan largo el video Así que Pues nada Las semillas Creo que también se pudren Si las cocinamos No, no sé La verdad Pero tampoco me quiero arriesgar Vamos a comer un poquito Porque tengo un poquito de hambre Y listo Ya aquí nos dice Que A ver Esto de la antorcha Aquí nos dice Que podemos hacer Una trampa Vamos a hacerla ¿Esto es una trampa? Ahora Como yo Entonces Ya tengo la trampa ahí Al parecer Yo tengo Ah Ya es un palito Con una cesta Entonces cuando El conejo vaya por ahí Le da el palito Y se atrapa con la cesta Así que bueno Ahí tenemos una trampa No creo que pasen Conejos por este lado Pero si pasan Ahí está la trampa nuestra Y bueno Ya sería Ya estaría amaneciendo Me imagino yo Eh Si Ya estaría amaneciendo No sé Perfecto chicos Ya están amaneciendo Bueno Ya amaneció Se podría decir Y están saliendo Los cerdos Que los cerdos Huyen de mi Pero me pregunto Si en el atardecer Podríamos matar cerdos Y si no Se podrán agresivos Porque eso es lo que No quiero Que se pongan agresivos Pero bueno chicos Aquí queda el video Espero que les haya gustado Ah bueno Voy a comer un poquito más Ya Espera Y termino Y bueno Aquí queda el video Espero que les haya gustado Si quieren que traigan más Esta serie Y un tutorial De como descargar el juego Eso ya no es ahorita Pero más adelante Tal vez lo traigas Y lo apoyan mucho la serie Y bueno Esto es todo Nos vemos en este video Compartelo con tus amigos Amigos Y familiares Y nos vemos en este video Like Adiós Chao Chao